Dígale uno, uno, dígale uno, eso, dígale uno. ¡Bravo! ¡Eso! ¡Muy bien! pero Irene, tienes que mover el santo mira, mira, mira ¿qué es lo que haces? veas pretend que estás aquí, ¿ok? y luego, te muevas tu mano uno, dos, tres eso, hágale, digale pues, ilegal así hágale porque se va a acabar el disco si, ok, pero hágale que se va a acabar el disco por ejemplo, si vamos a esta dirección, acabo en esta dirección si vamos a esta dirección, acabo en esta dirección ok, dale pero se va a acabar el disco 1,2,3, dale 1,2,3 1, 2... 1, 2... ¡Eso! ¡Está bien el dedo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Los están en espalda! ¡GENIOR! ¡Es eso! ¡No, pero! ¡Pero! ¡No hay espalda! ¡¿Dónde están? ¡Una vuelta! ¡Los están en espalda! Es que... ¡Como lo jurado es que no captivo! ¡Jajajaja! ¡Sacaba aquí! ¡Sacaba aquí! ¡Sacaba aquí! ¡Sacaba aquí! ¡Sacaba aquí!